...de esta financiera internacional. A ver, ahí está. Exactamente. Ustedes creo que ahí tienen las imágenes. Ahí lo vemos. Para poder ver, porque eran un 950. Está en la sede de JP Morgan. Y allí, bueno, hicieron un escrache, pintaron todo el frente, más allá de la presencia policial. Estuvieron haciendo este escrache y que tenía, bueno, justamente lo que yo les decía de esta bandera, ¿no? Llévenselo a Macri y dejen los dólares. Fue un poco la consigna que llevaron justamente para hacer ese escrache allí en Belgrano al 900. Sí. Por eso la movilización tardó un rato en llegar aquí al obelisco, pero no pasó más de eso, ¿no? Vieron cómo quedó el frente, ¿no? Completamente pintado, con distintas inscripciones. La policía, más allá de hacer, trató de hacer un cordón de seguridad sobre el frente del edificio, pero bueno, mucho más no pudieron hacer por la cantidad de gente que se acercó. Y después de terminar el escrache, bueno, siguieron caminando hacia aquí, hacia el obelisco, ¿no? Y ahora están acá en este punto. La gente que estaba antes, que es la CTA Autónoma, quedaron parados sobre Diagonal Norte. Están ocupando dos cuadras de Diagonal Norte. No avanzaron más, no llegaron más cerca de la Plaza de Mayo, más allá de que tienen espacio para llegar y caminar. Y habrá que ver qué hacen ahora también los manifestantes, la gente que está aquí, ¿eh? En el obelisco, si es que se van a quedar aquí o van a ir a la Plaza de Mayo y se van a entremezclar con los gremios que van a llevar el acto central. Gracias.